Hola que tal amigos de Pierdales los Miedos Estamos en Finlandia, aquí en Río Ya he subido uno de los otros videos De lo que se ve en él, de la casita Donde estamos aspeados, alojados Y vean, estamos pasando Estamos entrando a Finlandia Este es un mirador Mira la cantidad de gente que hay el día de hoy Estamos en... Hoy es sábado, ¿verdad? Sábado de... Jueves santo Eso, jueves santo Mira, hay un accidentado Yo grabando Amigos, ustedes van a ver aquí el video Y se pierda de los míos De un accidentado Algo pasó Algo pasó ahí Algo pasó Y pues sí amigos Estamos entrando a Finlandia No quiero mostrarles videos así de De espanto Porque me da dolor con el señor Menos mal que no pasó nada Parece que fue un choque de dos carros Y el viejito está tirado en el piso Para que el otro carro no le vaya O algo así, no sé Y pues bueno Esta calle La conocen por service Que la calle de los artesanos Que acá hay mucha gente Que trabaja las cestas Ustedes verán Que son puras casitas de pueblitos Muy bonitas Del antiguo pueblito de Finlandia Que antes He aprendido ese tiempo Que estaba acá Que le decían Que el pueblo de los arcados Y nada Miren esos trabajos tan bellos Que hacen acá Los trabajos y sus flores Porque aquí la gente Decora sus cuadras Aquí la gente Pero no tiene las calles feas Aquí la gente Es muy educadita Y así es como vive la gente acá Aquí es un puro negocio Y bueno Ya sabéis Que es el que se va a ir a poner La gente Andaba llevando Hasta Hasta La calle Conocía por la calle De los muertos Pero es como Para que se hagan una idea Yo vivo A las afueras De Finlandia En un lugar que se llama San José Y Y nada Para que se hagan una idea Los que no conocen O los que piensan venir Matita un saludo Señor José Señor Gilberto Bendiciones Ustedes están viendo estos videos Mire hoy es un día Que se pone Casi Imposible Miren los wheelies Ahí va un wheelie Vea Cargadito Estamos en el eje cafetero Finlandia De Quindío Miren otro wheelie Vea Para que ustedes conozcan Los wheelies Como se ven Vea Y viene mucha gente A pasarla rico Estos son pueblos Donde ha entrado La filosofía cristiana Evangélica Pero la mayoría Es la gente de acá De Colombia Es católica Entonces Estos son centros Tuces necesarios Estos son lugares De procesión En todos estos pueblos Normalmente Se ubica una iglesia Y haciéndoles información Hace poco estuve En Salento Y resulta que La iglesia De aquí de Finlandia Es más bonita Entonces Asumo que Eso también será un factor Para muchos De los devotos Cristianos Católicos Que vienen aquí A estos lugares Además de que Está cerca Cerca del sol Estás al pico Hace un frío Delicioso El día de hoy Estamos a 24 graditos No ha habido lluvia Un día delicioso Aunque aquí llode repentinamente Pero el día se ve Muy bonito Y esperamos que siga así Los invito Amigos A que vengan a conocer Este lugar Que es bien bonito Bien bonito Con gente linda Agradable Bella Otra cosa Que no solamente Van a encontrar personas De aquí De nuestro país Aquí se encuentra Denunciado Francés Inglés Norteamericano He hablado con Chilenos Argentinos Españoles Franceses Ya lo dije No sé Y me parece Espectacular Que en un lugar Si tú estás conmigo En un lugar En Colombia Venga Sea tan concurrido Incluso mucho más Siendo tan pequeñito Es más concurrido Esta zona Que en la misma Cartagena Y lo mejor de todo Es que es mucho más sano Si usted quiere venir Con su familia Con sus amigos Y usted quiere Venir a conocer Una tierra linda Con gente hermosa Con mujeres hermosas Además Y bueno Es una cultura Super linda Que se trata De Cartagena De Cartagena Pero Pero Cartagena De Cartagena De Cartagena Aquí vive la gente así Aquí vive los padres Que trabaja con la madera Y miren Estamos en el pueblo Así se ve el pueblo Miren esta casa Tan linda Son casas coloniales No se puede tocar Las casas coloniales Está pasando lo mismo Que en Cartagena Esto ahora es Patrimonio cultural De la humanidad Así que imagínense Esto no se Y aquí la gente Es muy educadita Miren Ay, me voy a hacer Uy Miren ese poco de gente Miren 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 Tan chévere Miren esa gente tan chévere Miren esa gente tan chévere Todo aquí es chévere Miren Miren su flor Miren su piel Miren Y ya Se está acabando el video Ya vamos a llegar Miren ese Furos locales Con artesanía Esas bellas La verdad Miren esa belleza establos, locales, restaurantes, artesanías, bares, plazoletas esto por acá es muy bonito es concurrido, aquí a nosotros nos sirve el amotico pero yo quiero ese carrito que está ahí enfrente de mí entonces aquí tengo que hacer un momentico mientras salimos de este pedacito y me despido amigos nos vemos en otro capítulo de Ciérdale los Miedos Colombia como es un poquito la arquitectura también porque están mostrando carros muy aburridos lo están arreglando se ven aquí se va lástima que haya habido tanto trancón porque si no ya hubiéramos llegado Finlandia es un lugar pequeño tiene pocas calles y cuadras pero les digo que es pequeñito pero sustancioso y bueno yo he estado por ahí leyendo y mirando unas cositas y se vio una buena cantidad de información sobre Finlandia, Salento, Quimbaya los pueblos indígenas que se ubicaban en este lugar estoy estudiando no quiero ponerme a hablar barrabosado entonces estamos en esas y bueno vamos a ver qué pasa con lo que sigue miren esta belleza esta es la calle del tiempo muerto y llegamos al negocio ¡Gracias!